¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Empieza la cuenta regresiva Rusia 2018. Mi nombre es Julián Pérez, más conocido como el Profeta Loco, y durante 30 días los acompañaré en esta publicación llamada 30 Datos de los Mundiales. Estamos solamente a 7 días de empezar el Mundial de Fútbol Rusia 2018. Y el dato de hoy es, en Suiza 1954, la figura del Mundial fue Feren Puskas, de la selección de Hungría, capitán del equipo y coronel del ejército húngaro. Gracias por escuchar esta publicación. Encuentra más en www.profetaloco.com.